Esto ya no existe para ti. Está bien, se terminó. El viaje se acabó. Perfecto. Los dos cambiamos y ahora tú y yo somos diferentes. Tú sabes quién eres y tú también describiste quién soy en realidad. Está bien. Regresa a tu vida perfecta. Entonces nunca me conociste de verdad. Aún haces cosas a mis espaldas. Tengo a personas a mi alrededor para no morir. Te duele todavía. No lo lastimes. Te lo ruego, no le hagas nada. No volveré a reunirme con él. No creo en nada de lo que dices. Juro que jamás volveré a verlo en mi vida. Aunque quieras, no podrás. ¿Creíste que no volverías a verme? No puedes deshacerte de mí. No me iré a ningún lado. Menos si tengo a Chelebi Calla Bailey. Él me envió aquí. Te detesto. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me des todo el dinero. ¡Todo! Está bien. Lo voy a hacer. Osana Kinsel es un periodista. En realidad no es nuevo. Al principio no le quise dar tanta importancia porque siempre habrá a ese tipo de gente cerca. Algunos son niños tratando de ser héroes, pero él fue demasiado lejos. Que hagan un reporte falso en la clínica a nombre de Essie Nege. Deben incluir la situación de Essie. Borren el nombre de la clínica. Y dejen una nota. ¿Y si no caen en la trampa? Ellos creen todo lo que encuentran. No dejarían la oportunidad de encontrar a Essie. Sé dónde Chelebi tiene escondida a Essie Nege. Esperen a que los contacte si la quieren encontrar. Haz exactamente lo que dije. Osana pagará con su vida por tocar algo que me pertenece. ¿Recibiste mi nota? La recibí. ¿Quién eres? Ahora mismo no importa quién soy. ¿En serio quieres encontrar a Essie Nege? Sí. Entonces, ven a la ubicación que te enviaré. Está bien. Ven solo. ¿Por qué? Si no estás solo, no te diré dónde está Essie. Pase lo que pase, coloca esto en un lugar donde podamos escuchar a Chelebi. Es muy importante. ¿Por qué? 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 Yo estoy aquí. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a matarte. Espera, hay que hablarlo. ¿Sí? Espera. Espera. ¿Por qué no lo hablamos? Cálmate. Cálmate. Adnan, cálmate. Tranquilo, campeón. ¿Estás seguro que viste a Chelebi? Sí, estoy seguro de que era él, se los juro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? El tipo los vio a ti y a Chemre. No sé, Homer. Significa que en algún momento me atacará. ¿Estás bien? ¿Cómo puedes estar tan calmado? Sus hombres me dispararon porque traté de arruinar su negocio. ¿Ah? Y seguro tratará de matarte a ti también. Está bien, el cazador se convertirá en presa. ¿A qué te refieres? Me refiero a que es la primera vez que Chelebi está detrás de nosotros. Podemos actuar como si nada hubiera pasado y que venga detrás de nosotros. ¿Quieres que te envíe solo para que te maten? ¿Te volviste loco? Claro que no, tú también irás a apoyarme. Te voy a acompañar. Entonces, nada puede pasarme. Que hagan un reporte falso en la clínica a nombre de Esi Neche. Y quiero que borren el nombre de la clínica. Ozan pagará con su vida por tocar algo que me pertenece. ¿Y ahora quién será? ¿Quién? No conozco este número. ¿Quién habla? Ozan, Chelebi quiere tenderte una trampa para matarte. No vayas al lugar que te dirá sobre Esi Neche. No vayas. ¿Quién te habló? Chelebi tendió una trampa para matarme. Pero ahora el cazador se convierte en la presa. ¿Qué pasa, muchachos? No es nada. ¿Todos están bien? Estamos bien. Comisario, llegaron justo a tiempo. Sí. O te hubieras convertido en un asesino, ¿no? ¿Qué dice, comisario? Ese tipo casi me mata. Eso no es verdad. Si no lo hacía, hubieras matado a Ozan. De todas formas, lo tendremos que detener. Nos dirá lo que pasó en la estación. Es mi arma. Tengo permiso. La preguntamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vienen por sus resultados? No, queremos ver a unas personas. Se llaman Amedos Torunku e Ismet Lifklik. ¿Ellos trabajan aquí? Un segundo. Amed y Ismet vinieron a verlos. ¿Quién vino? ¿Podría venir por un minuto? Quiero hablar con usted. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que está protegiendo? Desde donde yo lo veo, sí. En realidad, creo que te meterías en problemas si no tuvieras mi protección. ¿En serio? Sí. Porque desde mi punto de vista no me estás protegiendo. Déjame decirte lo que me parece. Yo veo a un hombre capaz de lo que sea para que su hermano, su medio hermano, corrijo, se meta en muchos problemas solo para que él nunca pierda el poder. Veo a un hombre que solo le importa a él mismo. Un hombre que no le importa cruzar los límites para poder ganar. No suena lindo cuando lo pones de esa manera, pero es cierto, me encanta cuando gano. No pasará esta vez. No te voy a dejar. No dejaré que me apuñales por la espalda de nuevo. Tienes razón. No necesitas que un enemigo trate de arruinarte. Mientras seas un estúpido, como de costumbre, seguirás arruinándote a ti mismo. Chichek. Contesta. Contéstalo. Tu chica te llama. Ella no es mi chica. Claro. El lobo se enamoró del cordero, pero al cordero no le interesa. Cuida lo que dices. ¿Es verdad? Tú hiciste que esa chica sufriera mucho. Lo que pasa es que ahora estás desesperado por calmar tu conciencia. Esa chica nunca te va a amar, Iskander. Te esfuerzas en vano y nadie se enamoraría de la persona que le arruinó la vida. ¿Y por qué le ruegas a Chembre para que te quiera un poquito? Sería bueno que lo pienses. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Bulan regresó. No puede ser. ¿Ustedes están bien? Yo estoy bien. No nos hizo nada. Pero dijo que se quedara hasta que termine el proceso y no deja de vigilarnos. Pero no tengo idea de qué debo hacer. Voy en camino. Tranquila. Chichek. ¿Qué pasa? Aléjate de él. No puedes dejar que se te acerque hasta que yo llegue. Voy en camino. Está bien. ¿Qué quieren? ¿Por qué vinieron aquí? Venimos a hablar sobre Tom Ries. Dieron una declaración en contra de ella. ¿Y eso en qué los afecta a ustedes? Sucede que ella es mi cliente. Dijimos lo que teníamos que decir. Sí, pero lo que dijeron es mentira. No dije ninguna mentira. Todo era cierto. Smith, vámonos. No, creo que no entendieron lo que decimos. Solo queremos asegurarnos de eso. Solo serán pocas preguntas y no durará tanto. Tome asiento. Por favor. Bueno. Está bien. Hablemos. ¿Qué quieres saber? Quiero que me digan dónde está Tom Ries en esta foto. Y se supone que esta persona los obligó a hacerlo todo. Dijeron que ella cambió los reportes de ADN de la chica que murió y los de su propia hija. Seguramente vieron su cara, ¿no? No era ella. ¿Qué dice? No tengo idea de quién es Tom Ries. Pero no es ella. Smith, ¿qué estás diciendo? ¡Cállate! ¿Quién fue entonces? ¿Cómo se veía? No nos dijo su nombre. Era un hombre delgado. Era de mediana estatura. También vestía un traje negro. Adnan. Y supongo que también les ofreció dinero. Ya fue suficiente. No tengo idea de lo que habla. Smith, detente. No digas una palabra más ya. Tenemos que irnos. ¡Vámonos! No me toques. Me siento culpable. Se los voy a contar. Te lo advierto, cállate. También nos dieron dinero. Fue mucho dinero. Eres un tonto. Yo me encargo. Habla con él. Señor Amet. Señor Amet. Siéntese. Eso sucedió. Pero una mujer fue enviada a la cárcel por nosotros. Nosotros lo causamos. No puedo vivir con esa culpa. Está bien. Cuénteme todo lo que recuerda. Está bien. Señor Amet. Señor Amet. Deja de seguirme, por favor. Les dije que no hablaré con ustedes. Señor Amet. Señor Amet. No se decida tan rápido. Mi decisión es obvia. No me interesa si Amet les cuenta lo que sucedió. Yo voy a seguir negándole todo. ¿Y si yo pudiera ofrecerle algo también? Si le pago más dinero del que le dio ese hombre, ¿cambiaría su decisión? Quizás sea algo que valga la pena. El comisario Korkut quiere que lo interroguemos. No diré nada hasta que hable con mi abogado. Tengo derecho a hacer una llamada. ¿No es verdad? Diga. Hola, señor Chelebi. ¿En dónde te habías metido? Algo salió mal. ¿Qué pasó? ¿En dónde estás? En la comisaría. No me digan. Y solo hasta ahora hemos empezado a tener suerte. Pero aún así, todo lo que hicieron fue peligroso. Sí, pero esa es la única manera de lidiar con esos hombres. ¿Pero qué pasó con Ozan? No pasó nada. Omer no permitiría que le pasara algo. Lo conoces mejor que yo. Sí, claro. Y ahora, vamos al grano. ¿Eh? ¿Acaso pasó algo más? Sí, hay algo más. En realidad, venimos aquí por ti. ¿Qué? ¿Qué más encontraron? Sí, hicimos un nuevo descubrimiento. Pero no lo hice yo sola. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Tu abogado es muy rudo. Dijo que solo te defendías, que el arma está registrada y que nunca la habías usado. Y siguió hablando. Pero... Escuché que quieres presentar una demanda. Me puso una navaja en la garganta. Tú le apuntaste con un arma. Ahora, o ambos eligen retirar sus demandas, o los detendré a Omer y a ti por mucho tiempo. Tú decides. O sea que si no presento la demanda... Ozan no lo hará. ¿Por qué quiere proteger a su amigo? Está bien. ¿Está bien qué? No habrá una demanda. ¿Escuchaste? Como desees, Adnan. Entonces, ¿ya puedo irme? Claro, por supuesto. Puedes irte cuando quieras. Entonces me iré. Adnan... Pero... Dile a tu abogado... Que te estoy vigilando. Ozan retiró la demanda y no tenemos nada en tu contra con lo que podamos detenerte. Pero... Pronto hablaré con Dursun Yaman. Seguro tiene cosas sobre Chelebi y sobre ti, Adnan, que querrá contarme. Honestamente, no sé de lo que está hablando. Ya lo sabrás. Estoy seguro de eso. Seguramente entenderás lo que te digo. Tendrás tiempo para pensarlo, ya que te vayas. ¿Pete? Disfruta de tu libertad. No va a durar. Estuvimos muy cerca. Uno de los dos hombres lo aceptó y quiso confesar todo. Pero el otro hombre es un poco terco. Fue terco, pero me encargué de él. ¿Te encargaste de él? ¿Por qué no me lo dijiste? No fue fácil convencerlo de hablar. No quería contarte hasta que estuviera seguro de ello. ¿Cómo lo hiciste? Te pregunté si tu cliente era rica o no. Sí, así es. Entonces supongo que tu pago será bastante alto. No, en realidad no lo es. Pero también puedo decirle que hice algunos sobornos en su nombre. ¿En serio? Entonces, ¿dices que cometiste un crimen para probar la inocencia de tu cliente? No, no, por supuesto que no. Digamos que lo que hice fue ayudar un poco a que el señor Ahmed revelara la verdad. Nunca imaginé que harías eso. Solo les importa el dinero. Y esas personas ya les habían dado mucho. Así que les ofrecí un poco más sin antes tener su permiso. Pero supongo que está dispuesta a pagar todo ese dinero para salir de aquí. Que tomen todo el dinero que quieran, pero que confiesen la verdad. ¿En serio tienes todo ese dinero? Ay, es cierto. ¿No le diste todo el dinero que tenías a Chichek? Ay, es cierto. Uf, ¿ves? Olvidamos ese pequeño detalle. Lo siento, Serkan. No tengo tanto dinero. Pero supongo que ya les pagaste, ¿verdad? Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Bulant! ¡Abre la puerta ahora! ¡Bulant! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! Cálmate, porque estás enojado, Iskander. ¿Por qué el enojo? ¡Cuéntame! ¡Abre, si eres tan valiente! ¡Abre! ¡Abre! ¿Y por qué haría eso? Te pregunto, ¿quién te puede dejar entrar a mi casa y quién no puede? ¿Qué estás diciendo? Desde ahora, Iskander, la casa que estás viendo, todo el suelo en el que estás caminando, todo lo que estás viendo, todo eso me pertenece. Desgraciado. No me digas eso. Solo harás que me enoje. Viniste a mi casa, sin permiso, y ahora estás siendo grosero y ese comportamiento no es libre. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ya vete de aquí! ¡Vete de mi casa! ¡Lárgate! Si no, voy a llamar a la policía e irás a prisión por allanamiento de morada. ¡Chichek! 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 ¡Te juro que voy a matarte! ¡No volverá a verte! ¡Chichek ya no existe! ¡Maldito! No quieres hacerme enojar o si no... ¡Voy a sacar a Chichek! ¡Para siempre de esta casa! ¡Ya no seré amable contigo! Iskander, ya no sigas probando tu suerte. ¡Mira! ¿Puedes verme? Si fuera con la policía y les dijera lo que me hiciste, seguro te traería problemas. No hagas que mi paciencia se agote. Si terminas en la cárcel, Chichek se quedará sola. Tan sola. ¡Cálmate! ¿Qué crees que haces? Vas a asustar al niño. Ah, pero Iskander gritando y tratando de matarme no asusta al niño, pero su padre sí. ¿Y ahora qué quieres? Dile a ese hombre que se vaya de aquí. O si no, haré algo muy malo. ¿Qué hago para que se vaya? ¡Vamos! Te sigue siempre a donde vayas. Si dices que no puedes vivir sin él, entonces vete. Si quieres, vete con él. Ya entendiste. Desde ahora, todos sabrán su lugar aquí. ¡Todos! No tengas miedo. Todo estará bien, cariño. ¿Estás bien? No pude entrar. Lo sé, te escuché. Tienes que irte de aquí. Chichek, por favor, no te dejaré aquí. Haz lo que... O él tratará de sacarme de la casa y no puedo dejar a Atlas solo. Tienes que irte de aquí. ¿Mandaron a alguien a seguir a ese hombre? Uno de los oficiales fue tras él, comisario. Bien, ya se puede ir. ¿Hola? Lo dejamos ir. Vamos. Eso significa que Chelevi lo rescató de nuevo. No puede ser que ese hombre siempre nos gana, comisario. Él siempre nos gana. Eso parece, Ozan. No sé cómo lograremos deshacernos de él. Ya veremos qué hacer, comisario. Luego nos vemos. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora todo depende de Chamre. ¿Crees que pueda hacerlo? Tendrá que hacerlo. Está bien, hay que hacerlo. Entra. Pase lo que pase. Se coloca esto en un lugar donde podamos escuchar a Chelevi. Es muy importante. Bienvenido. Gracias. ¿Gracias? ¿Eso es todo? ¿Ah? ¿Qué pensabas, Adnan? Me aseguré de que no me siguiera. No sé cómo pasó, señor Chelevi. Le juro que fui cuidadoso. Parece que no fuiste tan cuidadoso, ¿verdad? Al menos no duró tanto. Por supuesto. Parece que todo se resolvió ahora, pero... ¿Pero qué, Adnan? Tenemos un problema más grande. Mucho más grande. Ya, dímelo. ¿Sabían de nuestra relación con Tursun, Yaman? No es posible. Aún no tienen ninguna evidencia, pero seguramente nos siguen. No lo puedo creer. Lo que me faltaba. Es mejor que hable con el señor Dursun. Seguramente lo van a interrogar. No, aún no. Podríamos caer en su trampa. No lo haré aún. ¿Quiere que hable con él? ¡No importa quién lo haga, Adnan! Necesitamos algo más. Algo que no llame la atención. No hay nada que temer. ¿No estabas dormido, Atlas? Vamos, tienes que descansar. Regresa ya. No me dejarás aquí, ¿verdad? Claro que no. No te dejaré. Ya te lo había dicho. Pero no te vas a ir con él, ¿verdad? ¿Y quién es él? Él. Tranquilo. No me iré. Pero no tienes por qué tenerle miedo, Atlas. No puede hacerme nada. Sí puede. Te lo prometo. No puede hacerme nada, no temas. Pero ya lo hizo una vez. Yo lo vi. Dime, ¿qué viste? Atlas. Atlas, cariño. Dime qué fue lo que viste. Bueno... Si yo supiera eso, si yo supiera eso, si me dices lo que hizo, podría tomar precauciones para protegerte, para protegernos a ambos. Está bien. No te preocupes. No tienes que decirme nada. Solo no te preocupes. ¿Está bien, pequeño? Una noche, un hombre vino a nuestra casa. ¿Cuándo pasó? Pasó hace mucho. Mi mamá seguía aquí. Todos estaban dormidos. Y yo los veía. Estaban discutiendo. Y mi papá lo empujó. Y luego, ¿qué sucedió? Y luego, papá puso su mano. Estaba muy asustado. Y para que no me viera, corrí. Atlas, ¿volviste a ver a ese hombre después de eso? Pero después vi a mi papá. ¿Cuándo lo viste? Esa noche, lo fui a buscar. Mi papá salió de la bodega, pero el hombre del traje azul no venía con él. Y papá se dio cuenta que estaba ahí. Estaba enojado. Y también me dijo que si le decía a alguien, llevaría a toda mi familia a la bodega. Y yo... ¿Es por eso que siempre estás tan callado? Tenía miedo de decir algo. Está bien. Todo estará bien. No te preocupes. No le temas. No te hará daño. Está bien, pequeño. Tranquilo. Todo estará bien. No te engañas. No te engañas. No te engañas miedo. Me preocupé por ti. Estaba muy bien hasta que llegaste. Eso nunca te cansa. Bien. Hagamos las paces esta noche, ¿sí? Dime por qué. ¿Recuerdas la cena con invitados? Hagámosla esta noche. ¿De verdad? ¿Conmigo así? ¿Tu cara está bien? Te puedes cubrir el cuello con la ropa. Ah. No solo te vas a cubrir el cuello, sino que la boca también. Bien. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Por qué estabas ahí? ¿Eh? ¿Qué hacías? ¡Respóndeme! Nada. ¿Qué dijiste? ¡Bula! ¡Respóndeme! ¡No me toques! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Respóndeme! 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 ¡Ciçek! ¿Hola? ¿Hola? ¿Atlas? ¿Eres tú? ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, por favor! ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¡No voy a dejarte hablar! ¡No puedes hablar! ¡No le contarás a nadie! ¡No puedo dejar que me arruines! ¡No dejaré que me arruines! ¡Yo voy a arruinarte! ¡No vas a contarle a nadie! ¡No puedes contarles lo que viste! ¡Si no, te arruinaré! ¡Cállate! ¡Él te dijo! ¡Él te dijo! ¡No! ¡No veo nada! ¡No puedo dejarlo! ¡Te lo prometo! ¡Atlas fue el que te contó! ¡Él te dijo! ¡Él te dijo todo! ¡Cálmate! ¡No me dijo nada! ¡No! 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 ¡Ven acá! ¡Déjame! ¡Mulá! ¡Mulá! ¡Ven acá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mulá! ¿Por qué? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué me metieron en problemas? ¡Esa madre y ese niño! No, no, no. 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 ¿Qué les estaba diciendo? Eh, ya recordé. ¿Así que? ¿Sólo me quitaré esto? Por fin entendí... ...que esto no es amor para nada. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, 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 no. ¿Y papá? No, 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 no. ¿Qué? Gracias por ver el video.